¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero había personas, o existen personas hasta ahora mismo, el oro y la tierra o piedra, igual, no hay diferencia. ¿Escucháis estas dos historias? La primera historia es de un hombre que ha comprado la tierra. Y luego encontró tesoro en esta tierra. ¿Y qué es lo que ha dicho este hombre? Pues el tesoro es del primer hombre. Si yo he comprado tierra, aunque he encontrado tesoro, ese tesoro no es mío. ¿Podemos hacer nosotros eso? Muy difícil. Y si ha ido, el que le ha vendido la tierra, dice, señor, he comprado la tierra, he encontrado el tesoro, pero yo he comprado solo la tierra, el tesoro es tuyo. Y mira lo que le va a decir el tesoro. Dice, no, 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 yo te he vendido todo, todo es tuyo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! Y nosotros peleando 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, te puede matar solo por 20 euros, tío. ¡20 euros! Te puede matar por cualquier cosa de esta vida. Te puede matar por móvil, lo que sea. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto a dónde hemos llegado? Dice, no, no, no. Yo he comprado la tierra, y el tesoro es tuyo. Y así, que es tuyo, que no es mío, que es tuyo, te lo quedas tú, el tesoro, chavales. Vamos, está. Cuando leo estas historias y los sahadis del profeta Mohamed, me quedo sorprendido. Está. Y al final, ¿qué pasó? Pues ha venido uno y le dice, ¿Tienes hijos? Sí, tienes hijo, tienes hija, pues que se casen, que les des este tesoro. ¿Habéis visto? La segunda historia es de Jesús que la padece con él. Jesús estaba con uno y compartieron la comida para que coman juntos. Y había tres tortas de pan, y Jesús se ha ido y les dice, a este, te quedas aquí, voy a rezar y vuelvo. Y este hombre, hijos de Israel, que era un judío, comió una torta de pan. Y cuando ha vuelto Jesús, encontró que solo hay dos. Y le dice, ¿No habían tres? Y dice, ¿Solo esto lo que ves? Solo hay dos. Vaya. Y han comido y estaban caminando. Y había una persona ciego. Dice, oh Jesús, cuérame, por favor. Y le puso las manos sobre sus ojos, pidiendo a Allah para que cure a este hombre. Y este hombre empieza a ver, oh, gracias Jesús, gracias Jesús. Y el judío, el que está con Jesús, claro, está viendo todo. Y Jesús luego le preguntó, te pido al que ha vuelto la vista a este hombre, ¿Quién comió ese pan? Dice, no, no, yo no he comido nada. Empiezan a caminar y luego han llegado a un río. Dice, ¿Cómo vamos a pasar? Dice, coge de mi mano, vamos a decir, en el nombre de Allah y vamos a pasar. Y han pasado. Y luego ha dicho Jesús, te pido el que nos ha hecho pasar por ese río. ¿Quién comió ese pan? Dice, no, no, yo no he comido nada. Y empiezan a caminar hasta que han llegado a un sitio, se han sentado y estaba Jesús con la tierra, cogiendo tierra, ha puesto como tres. Y luego pidió a Dios para que se vuelvan oro. O sea, tres grandes de oro, hizo mucha pasta. Y este hombre se ha quedado así con los ojos. Igual que nosotros cuando vemos un Lamborghini, un Ferrari, una casa con piscina y eso, nos quedamos así. Eso es normal. Y Jesús le dice, mira, esta para ti. Y la segunda para mí. Y se ha quedado callado. Y el hombre dice, ¿Y la tercera para quién? Dice, la tercera el que comió el pan. Dice, este jodillo y yo he comido el pan. Subhanallah. Hay muchas personas así. No te dicen la verdad, pero cuando le dan el dinero, te dicen la verdad. Le dan dinero, se va contigo. Le dan dinero, te ayuda. Y dice, Jesús, todo para ti. Yo no quiero nada. Jesús no ha venido para conseguir dinero o el oro. Oro, piedra, es igual para él. No hay diferencia. Si ha ido Jesús y este hombre se ha quedado así, bueno, ¿qué hago? Uno puede cogerla solo. Y las tapó. Y han pasado por ahí tres hombres con caballos. Y les dice, ¿Y me podéis ayudar a esto? Y lo llevamos a casa y os va a pagar. Y ellos han dicho, bueno, vamos a ver qué hay ahí. Y cuando han encontrado qué es oro, pues son tres contra uno. Lo mataron. Y el oro sigue ahí todavía. Y estos tres han dicho, pues, cada uno coja una. Por ejemplo, un millón de oro, un millón de oro para ti, un millón para este y un millón de oro para mí. ¿Para qué nos vamos a pelear? Un millón de oro es nuestro y vamos a disfrutar. Volvemos a Marruecos, ¿Vale? Y pescamos ahí la vida. ¿Y qué pasó? Pues han dicho, pues, compramos la comida y luego llevamos esto para casa, a nuestro pueblo. Si queda uno, tiene que quedar dos mejor. Pues se pasará algo. Se han quedado ahí dos y otros han ido al mercado. El que se fue al mercado pensando, ¿Cómo tengo que acabar con mis amigos? Sí. Los que estaban ahí, ¿Cómo tenemos que acabar con él? Todo esto por esta vida. Dunia. Oro. Pues el profeta Muhammad ha dicho, venga, en la época, en la última época, saldrá una pie, una montaña de oro. En el furat. O furati. Ahí. Y todos se van a pelear ahí. No se van a hacer. Nadie se va a salvar. O sea, de 199 van a morir. Esto va a pasar antes que acabe el mundo que Allah los proteja. El que se fue al mercado, compró la comida y le puso veneno. Los que estaban sentados con el oro han dicho, cuando se siente, hacemos una señal y lo matamos. Esto es lo que pasó. Ha venido, han hecho una señal y se levantaron con él y lo mataron. Y estos dos han dicho, pues comemos la comida y nos vamos. Y cuando comieron la comida, tenía veneno y murieron. Todos murieron. Y luego pasó por ahí Jesús. Y Jesús le pidió a Allah para que se levante uno de ellos. Le contó la historia y murió otra vez. Y Jesús ha dicho, Así es la vida con la gente. Es así. Nuestros abuelos murieron. No han llevado nada. Los que peleaban por la tierra, por la herencia, todos murieron. Y la tierra se ha quedado así. La casa se ha quedado igual. El dinero y el oro se ha quedado igual. Todo se quedará aquí. No vamos a llevar nada. Así que ni odio, ni violencia, solo amor y paz. Y misicordia, como ha dicho el profeta Muhammad, el hamu man fir'a. Tened misicordia con los que están en la tierra. El que están en el cielo tendrá misicordia con vosotros. ¿Habéis visto gente? Habían personas, si pones oro y piedra o hierro, lo ve igual. No hay diferencia. La diferencia entre esta vida y la otra es como has puesto el dedo en el mar. Ves al mar y pones el dedo y saca. ¿Cuánto vas a sacar? Lo que has sacado es esta vida. Para que veas cómo nos peleamos por esta vida y no hay nada. Como ha dicho el profeta Muhammad en otro hadith. Esta vida no vale ni una ala de una mosca. O sea, no una mosca, sino una ala de una mosca. Todo lo que ves, la belleza de esta vida, de este mundo. Ferraris, mujeres guapas, oro, las tiendas. Todo esto no hay nada ni una ala de una mosca. Comparar con otra vida, mucha diferencia. Pero subhanallah hay mucha gente, solo quiere esta vida. Y te dicen, no, no me interesa, no hay otra vida, no me interesa. Solo con esto es suficiente de estar disfrutándolo, pasando bien. Se piensa que solo es esto y se acabó. No hay otra vida. Que Allah nos guíe en su camino, gente. No olviden de poner like y compartir el video con la gente. Para que se aumite la fe. Nos vemos pronto. As-salamu alaykum wa rahmatullah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!